De medio millón de dólares se recaudó la empresa municipal de tránsito de Cuenca desde que asumió estas competencias. Continúan los operativos que ejecuta la empresa de movilidad en Cuenca para el control y respeto de la ley de tránsito en el Cantón. De mayo a septiembre que el municipio a través de la EMOV asumió las competencias, la mortalidad en accidentes de tránsito ha disminuido considerablemente. Sin embargo los percances continúan y se ha reflejado un importante número de personas detenidas en este sentido. Estos operativos se mantendrán por todo este mes íntegro y no solamente en lugares urbanos sino también en lugares rurales. La EMOV sanciona y multa las infracciones de tránsito. Los fines de semana son los días que más novedades se registra y hasta la fecha por estas causas se ha recaudado más de medio millón de dólares en sanciones. Destinados directamente para ser reutilizados en movilidad, llámese pintura, semaforización, infraestructura, patrulleros, canastillas, franjeadoras, parques lúdicos, educación vial y para el pago también de nuestros agentes. La Agencia Nacional de Tránsito también continúa con los controles a través de la policía en los cantones de la provincia. Recuerda que se está realizando la homologación de las cámaras de videovigilancia y fotorradares para en un tiempo aún no determinado proceder a sancionar las infracciones a través de las fotos y con notificaciones vía correo electrónico. Estamos haciendo, como digo, a nivel nacional una homologación de estos equipos y una vez que tengamos homologados los equipos, pues entonces entraremos justamente a lo que usted nos señala, a decir, la cámara ha detectado que el vehículo de placas tales se pasó un semáforo en rojo y le comunicaremos la sanción a través de su correo electrónico. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.